¿Qué es la primera palabra de la Universidad de México? Como ya van ahora puntos puntuales, valga la redundancia. Bueno, saludo a las autoridades aquí presentes, empezando por ser presidente de la comisión, agradeciéndole la invitación, obviamente. Yo tengo conceptos generales sobre la capacidad. Es un tema que me interesó muchísimo. Yo fui profesor de Derecho Civil comparado en San Marcos del año 56, en el doctorado, y estudiando el Código Civil del 36, vi un código que era ochocentista, con una mentalidad individualista, egoísta, patrimonialista. Lo que importaba era defender la propiedad de las personas y no las personas. Entonces, lo principal del Código del 84 es el primer código en el mundo que tiene la tendencia a una posición humanista personalista. Entonces, el libro de personas, este código, a diferencia del anterior que era pobrísimo, no estaban ni siquiera los derechos fundamentales en el Código del 36, tiene esa orientación. Por lo tanto, la capacidad es un tema que me llega muy de cerca, porque toda mi preocupación, toda mi vida ha sido en torno a defender al ser humano, ni siquiera a la persona. El término persona es un término histórico, que nace en Roma, que se da a la persona cuando ha nacido, después de ser lo que es ya, un ser humano. Entonces, yo utilizo la expresión ser humano, mujer, hombre, todos somos seres humanos. Estamos yendo pues a otros tiempos, a otra época y tenemos que cambiar inclusive el lenguaje, creo yo. Pero bien, para concentrarme en el punto de la capacidad, tal vez más que mis palabras valgan una pequeñísima lectura, muy breve. De un libro, Derecho de las Personas, que está en la décima segunda edición, pero que la primera data de 1985, inmediatamente después que se promulgue el Código. Pero, y no es un tratado de derechos de las personas, es la exposición de motivos, de por qué propuse esto, lo otro, lo que se aceptó, lo que se rechazó, pero que después fue aprobado con el tiempo por la Comisión dedicada a hacer las enmiendas del Código. La parte capacidad es un desastre en el Código, perdonen que use esta palabra, es una vergüenza, es de un atraso increíble. Y yo no pude hacer nada en este punto. Es demasiado complejo y delicado este tema de la capacidad, sobre todo el de la incapacidad que llaman de ejercicio. Se necesitan expertos, psicólogos, psiquiatras, normas muy genéricas, muy genéricas. ¿Por qué? Porque cada caso de discapacidad es distinto al otro. Así como no hay dos seres idénticos, todos somos iguales pero no idénticos, no hay dos enfermedades mentales idénticas. Entonces, las normas del Código son concretas y dedicadas sobre todo a proteger la propiedad, por supuesto, del discapacitado. Mal gestor, ah, no, va a perder toda su propiedad. Hay que buscarle a alguien que se encargue de sus intereses económicos, negociables. Y así por el estilo. Yo no pude hacer nada en esta parte porque se requería un equipo. Y el año 65, ni que los cuatro psiquiatras que nos ayudaron conocían el tema a fondo. Le hacíamos preguntas, no respondían, no fundamentaban su posición. Entonces, ¿qué escribí yo en el año 1965? ¿Qué es más importante de lo que yo puedo decir en el 2014? Dice lo siguiente, ese libro de Derecho a las Personas, décima segunda edición, página 248. Digo lo siguiente, el título es Insatisfacción por el tratamiento de la capacidad de ejercicio. El autor, perdónenme que diga, soy el único sobreviviente de los diez primeros, de los diez primeros profesores del código. Soy un joven de 88 años y medio de edad, ¿no? Con un espíritu como el de ustedes, tan jóvenes que me acompañan. Pues bien, dice lo siguiente, antes de iniciar la revisión de los proyectados artículos sobre incapacidad restringida de ejercicio, no hablo de incapacidad, dice, antes de iniciar la revisión de los proyectados artículos sobre incapacidad restringida de ejercicio elaborados por la Comisión Encarada de Redactar un Proyecto de Ley de Enmienda del Código Civil, consideramos necesario reiterar algunas reflexiones de las cuales hemos dejado constancia en el pasado en diversas sedes. Ellas estaban dirigidas a mostrar nuestra insatisfacción por el tratamiento que el Código Civil del 84 había dispensado a la institución de la capacidad. En síntesis, expresamos que los cuatro psiquiatras que colaboraron en la redacción del artículo respectivo nunca nos proporcionaron una exposición de motivo de su aporte porque no tuvimos otra solución por la premura del tiempo que volcar sus recomendaciones sin poder discutirlas adecuadamente con dichos profesionales como hubiera sido de desear y como lo reclamamos en diversas oportunidades. Esta parte del Código es casi igual a la del Código del 36, por eso digo que es un desastre, no ha cambiado nada la mentalidad individualista, egoísta, por lo tanto, y patrimonialista de este Código Ochocentista. Esto decía, pues, antes, y ahora en este último libro del 2009, los 25 años del Código Civil, donde hago un recuento a través del tiempo, de todo lo que ha sucedido. Por acá, este libro de 2012, sí, aquí en la página 604, digo lo siguiente, el título, la capacidad de ejercicio en la propuesta de enmiendas al Código Civil. Como lo manifestáramos en diversas ocasiones y como lo comentáramos con nuestros más cercanos discípulos y colaboradores, desde el día mismo de la promulgación del Código Civil del 84, estábamos insatisfechos con el tratamiento dispensado por este flamante cuerpo legal al tema de la capacidad y, en especial, de la capacidad de ejercicio. Personalmente, no nos encontramos en aquel entonces suficientemente preparados para producir un planteamiento sustitutorio que concretara nuestras aspiraciones de tratamiento jurídico de la persona denominada, entre comillas, incapaz. Solo sabíamos que la solución adoptada no era la correcta y que estábamos comprometidos en encontrar un planteamiento adecuado que centrara su atención en el ser humano considerado en sí mismo. Lamentablemente, el tema es indisciplinario y no hallamos en su momento los asesores médicos que cooperaran con resolver el problema dentro de una óptica personalista. De ahí que el resultado que aparece en el Código no sea el que consideramos como el mejor a la altura de nuestro tiempo. Y, en fin, eso es todo lo que puedo decir. Y yo diría dos cosas más. Y esta es una opinión muy personal y, por lo tanto, muy discutible como todo en la vida. La parte de la capacidad jurídica no está clara todavía en nuestra mentalidad que la capacidad jurídica es una, que no hay dos, la capacidad de negocio, de derecho y la capacidad de ejercicio, de obra. La capacidad jurídica es una. Todos somos capaces porque si no fuéramos capaces no podríamos expresar nuestra libertad en actos. ¿En qué consiste la capacidad? En que todos, todos, sin excepción, hasta los concebidos, hasta el que está en coma, tiene capacidad. La capacidad nunca se pierde, se pierde con la muerte, porque son todos los derechos que tenemos, que le llaman derechos naturales. Entonces, la capacidad es una. No se pierde nunca, desde la concepción hasta la muerte. El que podamos ejercer o no esa capacidad, y ese es otro problema. Esta capacidad es la aptitud, además, para actuar, para ejercerla. El problema empieza ya en el artículo 3 del Código Civil, al cual nadie le hace caso, porque piensan que el problema de la capacidad empieza en el artículo 43, si mal no recuerdo. El artículo 3 del código, si me presta el código, porque el artículo 3. Yo quisiera hacer un homenaje aquí a Javier Descanseco, un precursor en este tema, yo lo admiro, un luchador, un batallador, que merece toda mi admiración y respeto. Podemos estar... Podemos estar de acuerdo, no en ciertas ideas, en ciertas actitudes, pero lo que vale es actitud del ser humano en su lucha indoblegable, justamente por este tema. Por eso yo quiero hacerle este homenaje, porque tal vez él ha sido uno de los que ha inspirado este grupo, a veces sin tener conciencia de ello. Gracias, doctor. Bueno, el artículo 3. ¿Qué es el artículo? Por ejemplo, capacidad jurídica. Capacidad jurídica. ¿Qué es una? Toda persona tiene el goce de los derechos civiles. Hasta ahí está más o menos bien. Todos tenemos el goce de los derechos civiles. Le quitaría civiles, porque de todos los derechos, no importa en qué código, en qué parte del ordenamiento jurídico estén nuestros derechos en la Constitución, hay derechos que no están en el código, por ejemplo, el derecho a la identidad y el derecho al bienestar, que no pude introducir en este código, logré, pues por amistad con congresistas de aquella época que entraran en el artículo 2 de la Constitución, el derecho a la identidad personal, que es fundamental, que no se confunde con identificación, que es la idea que teníamos desde antiguo, identidad pues un concepto mucho más amplio, y el problema es el bienestar. Es el derecho que tenemos todos a un mínimo de bienestar para ser libres. ¿De qué nos vale ser libres si no podemos actuar como seres libres? Y para actuar como seres libres tenemos que tener oportunidades, y el Estado debe tratar de dar esas oportunidades de la cual la principal, obviamente, es el trabajo. Bien, decía que esta parte pues está bien, según mi concepto, toda persona tiene el goce de los derechos. Acá viene el problema, después de la coma, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. la ley no puede establecer ninguna excepción a un derecho inherente al ser humano. O sea que ese parrafito, yo pienso que sería lo primero que deberíamos cambiar. Y ahí empieza el problema. Este es el artículo, podemos decir, genérico de la capacidad jurídica, y de ahí ya viene toda la parte relativa a la capacidad de ejercicio. Como decía pues, yo tengo ideas así generales, yo no he podido abordar este tema, es muy complejo, muy delicado, porque es un tema que tiene que ver con el ser humano. Hay muchos grados de discapacidad, demasiados grados, desde una discapacidad muy simple a otras más complicadas, y lo que importa como dice aquí este texto, que es lo único que he podido leer antes de venir acá, porque no he tenido tiempo de leer muchos materiales muy buenos, pero dice, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y dice más o menos lo que he venido diciendo, porque dice, la igualdad ante la ley, todos somos iguales, todos tenemos los mismos, somos titulares de los mismos derechos, el problema está en el ejercicio. Y lo importante, pues entonces, el primero es eliminar la palabra incapaz. Incapaz es una palabra impropia y a veces hasta ofensiva. O sea que yo creo que habría que hablar de seres humanos con capacidad restringida de ejercicio. Decir que lo único que se restringe o limita es el ejercicio y que toda nuestra atención debe estar, por lo tanto, centrada en el primer ejercicio, porque el otro problema ya debe estar resuelto con el artículo 13 debidamente enmendado. no pude hacerlo en la comisión que hizo el código porque no estaba clara esta idea de la capacidad. Hace cuántos años, hace 30 más 20 que empezó, casi hace 50 años que estamos en este trabajo del código y yo sigo preocupado por el código, no sé por qué, bien, pero ahí estamos. yo pienso que este tema no se puede cambiar este artículo y este y el otro, hay que cambiar toda la parte del ejercicio con una sola filosofía, no se puede hacer parches, va a resultar algo inexplicable y finalmente va a ser un embrollo. Es un trabajo muy delicado, muy minucioso, que lleva tiempo y mucho esfuerzo y la ayuda de muchas personas, sobre todo psicólogos, psiquiatras, para que nos digan, pues, en realidad lo que importa es el cuidado y el apoyo que se le puede dar al ser humano discapacitado. Esto es lo fundamental. Por eso, las normas tienen que ser muy flexibles porque, repito, el juez finalmente no puede restringir derechos que el discapacitado puede realizar, en cambio, otros tal vez ahí necesitan apoyo y ayuda, pero en otros tienen la plena libertad, no es un incapaz. Su limitación es solo en el ejercicio y en ciertos derechos que solo el juez y los peritos pueden decir este sujeto necesita apoyo en esto, pero en el otro tiene plena libertad. Un mal gestor, por ejemplo, como le llame el código, no podrá manejar los negocios, pero podrá tener libertad en todo lo demás. Entonces, esta es una idea también, creo yo, yo me muevo un poco así en el mundo de las ideas generales, no puedo llegar ya a las especificaciones, pero cuando leo ahí un incapaz es un mal gestor, veo ahí la preocupación de proteger la propiedad, ¿no? esta preocupación que nos viene de la revolución francesa, ¿no? Del código Napoleón de 1804 donde dice la propiedad es absoluta, inviolable y sagrada. Eso no lo dice de ningún derecho, eso no lo dice la persona, no, de la propiedad. Y esa influencia del código Napoleón llega a todos los códigos del siglo XX, inclusive, menos a nuestro código, en eso sí estábamos vacunados y esa posición no ingresó. Y ya sabemos que ningún derecho es absoluto, ¿no? Todo derecho como el canguro lleva su cangurito, todo derecho tiene un deber, no hay derecho puro, no hay los derechos por acá, los deberes por allá, no. Un derecho supone deberes. ¿Cuál es el primer deber? Y esto tiene que ver también con este tema, el primer deber que hay en todos los derechos es no dañar al otro. Ejercita tu derecho de propiedad, pero sin dañar al otro. Ejercita tu derecho a, pero sin dañar al otro. Y cada institución tiene su, este, otros deberes específicos de la institución. Por ejemplo, yo logré colocar en el artículo 19 este concepto, el artículo 19 que se refiere al nombre dice, toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Por considerar, por consideración a los demás, por nuestra actitud individualista, egoísta, ¿no? Se tiene el deber hasta a veces cuando voy a cobrar a la universidad y un letrero que dice, se pagan los de lunes, miércoles y viernes de tal a tal hora. Ah, caramba, el acreedor está fijando, ¿no? Está fijando. ¿No? Perdón, el deudor, disculpe, el deudor está fijando las normas y yo tengo que ir solamente esos días a tales horas. Ahí tiene, el deudor tiene sus derechitos, ¿no? Y se acuerda aquellos sombrecitos vestidos de amarillo que iban a tocar las puertas, hubo una ley por ahí una disposición municipal que los eliminaron porque también era ofensivo. Bueno, estas son en general pues algunas ideas y yo agradezco mucho lo que ustedes han dicho, casi me iba a adherir al voto de ustedes por una razón, porque no soy experto, ¿no? Y no puedo estar en un grupo de expertos sino una persona que puede dar algunas ideas sobre todo de tipo general porque eso es a lo que yo me he dedicado. Y a lo específico es un tema muy delicado, muy complejo, como le digo, que necesita un gran esfuerzo y cambiar la mentalidad, no preocuparse tanto del patrimonio sino del cuidado y del apoyo del ser humano que tiene alguna discapacidad psicosomática de cualquier índole, ¿no? Esto sería, señor presidente, lo más que puedo decir y es poco pero de todas maneras aunque sea poco creo que si estoy invitado tenía que decir algo. Muchas gracias. Muchas gracias.